Colombia, 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 Colombia. Rubí Esperanza Grisales García, coordinadora de Plan Nacional de Cultura para Santiago de Cali. El Plan Nacional de Cultura de Santiago de Cali es una convocatoria amplia que ha hecho la Alcaldía de Cali a toda la ciudadanía para que participe en la construcción de las políticas culturales para Cali a 10 años. El año pasado la Alcaldía convocó y se fue conformando un grupo gestor que va a ser el encargado de elaborar la propuesta final del documento de las políticas culturales para Cali. Para esta convocatoria pública sirvió la conformación del Consejo Municipal de Cultura como miembro del grupo gestor. El grupo gestor, como lo dije inicialmente, es el encargado de formular la política cultural en los próximos 10 años. Esos consejeros culturales, que son 26 consejeros que representan diversos sectores de la cultura en Cali, o sea, el representante de las artes escénicas, de las artes visuales, de la música, de las negritudes, de los indígenas, de los jóvenes, etc. Es el consejo, digamos, ese espacio donde se empieza a dialogar y a intercambiar ideas y propuestas entre el Estado y la sociedad civil. Los representantes de los sectores culturales son personas que pertenecen a unas organizaciones, a unos grupos, a unas asociaciones y ellos se reúnen una vez al mes a discutir el tema de la política pública. Dentro de la estrategia de participación y comunicación que contempla el Plan Nacional de Cultura, se ha pensado hacer un trabajo muy pormenorizado con los sectores, o sea, con las comunas, con los 15 corregimientos. O sea, aquí se tiene que empezar a articular la Cali rural, la Cali urbana, pero la Cali urbana con cada una de las 22 comunas. Es necesario empezar a hacer un trabajo localizado, es decir, es necesario planear la cultura desde lo local, o sea, cómo ir a esa comuna, escuchar a los grupos artísticos que están allá, a todas las manifestaciones y preguntarles, bueno, cuál es la Cali que usted quiere desde su propio barrio, desde su propia vereda, desde su corregimiento. Una vez se haga esa estrategia, es importante que ese grupo gestor del plan recoja todas esas voces y se lleve a una mesa de concertación para posteriormente empezar a socializar nuevamente todo eso que se ha recogido y empezar a concertar la política pública que queremos que sea lo más incluyente y participativo para que cobre su legitimidad. Este es la tierra donde yo nací, este es la tierra donde voy a morir.